Claro, imagínate. La semana diez ochenta. Sí, hay que ponerle. Buen triunfo de Colo-Colo. Buen triunfo de Colo-Colo, ya metiéndonos de lleno en lo que es la pauta del programa. En una zona del país donde siempre suele ser muy difícil jugar, ayer adelantábamos ciertas cosas del partido. Una, que Cobresal estaba recibiendo goles en todos los partidos. Y vuelve a mostrar esta tónica de que defensivamente te termina dejando algunos espacios. Y otra, que Colo-Colo, yo lo decía, tenía que basar su ataque principalmente por la zona donde atacaba Marcos Volados. ¿Por qué? Porque defensivamente Cobresal en su formación tenía en la parte izquierda jugadores que no eran especialistas, como Iván Contreras, que lo mencionábamos, se formó como lateral derecho, y está jugando improvisadamente como lateral izquierdo en este Cobresal. Y un Francisco Alarcón que ya le complica un poco esa zona hablando del central izquierdo. Por ahí atacó bastante Colo-Colo en los primeros minutos. Por ahí atacó mucho principalmente Marcos Volados. Por ahí se gesta la jugada del primer gol y terminó desnivelando. Inclusive por momentos me parece que el 2 a 0 es algo mentiroso. Tuvo un par de ocasiones de gol que Colo-Colo se perdió, que fueron claras. El propio Alexander Oroz, que convirtió el segundo, tuvo un par más para poder convertir. Perdón, no entró la pelota en el tercero, al final. Para mí no, tampoco hubo una repetición clara, clara, pero no, para mí no entró. Pero Colo-Colo sigue sumando jugadores, ya volvió a la cancha César Fuentes, estuvo dentro de los citados, y llega en un buen pie para lo que resta de campeonato. Que por ahí se dice estadísticamente, está a nueve puntos del título. Va a depender mucho de lo que haga Curicó, pero realmente yo estoy con Rodrigo. O sea, esto está ahí. Estamos a fechas de que Colo-Colo pueda ser el campeón del fútbol chileno. Tendría que pasar algo muy extraño para que no lo sea. Pero a diferencia, inclusive, de lo que hablábamos hace dos fechas atrás, las últimas expresiones futbolísticas de Colo-Colo, tanto con Unión Española como con Cobresal, terminan siendo muy buenas, demostrando que hay muchas expectativas para lo que viene, y poniéndole sabor al próximo partido, que tenemos que esperar un par de semanitas por esta fecha FIFA, que va a ser Colo-Colo Universidad Católica. Porque el morbo ahí está encendido, Pablo. Porque, supongamos, vamos a ser ficción, hoy día gana Antofagasta. La próxima fecha, no suma nuevamente Neublense, no suma Curicó, y Colo-Colo le gana a la Católica. Se puede dar eso. Ahora, entramos en otra ecuación. Porque, ¿quién mejor? ¿Salir campeón con la Católica? ¿O en casa, con lo que podría ser el partido siguiente con Curicó? Pues los dos son en casa. Ah, los dos son en casa, tú ves la razón, pues los dos son dos seguidos en el Monumental. Claro, claro. Entonces, con la Católica nomás, pues. Buen día, muchachos. Sí, a ver, lo primero. Pero, nueve, nueve. Si Curicó gana hoy día, Colo-Colo queda a nueve, quedando quince por disputar. Así que, la leche está cocida, y Colo-Colo es campeón. No hay temor en decirlo. No creo que le da igual a Colo-Colo ya a esta altura con quién es campeón. Lo único que yo le digo es que le importa, de verdad, son dos cosas. Primero, ser campeón de local, con su público. Me parece que la foto es más bonita, la entrega de la Copa es más bonita, toda esa cosa es más bonita. Y, segundo, ver si ya tiene que darle descanso al plantel para el partido con Coquimbo unido, que es otro tema que tiene otras connotaciones, pero que para Colo-Colo puede ser un descanso merecido para todos sus guerreros, y además puede dar alegría a mucha otra gente y mucha pena a mucha otra gente también. Dicho esas dos cosas, creo que lo de Colo-Colo ya ratifica que es, por lejos, el mejor equipo del torneo, y que cuando hubo que acelerar, cuando discutimos esto al inicio de la segunda rueda, el que aceleró con calidad y que aceleró con constancia fue Colo-Colo, y los que intentaron seguir el ritmo no alcanzaron, ni Curicó, ni Unión, ni Nublense, pudieron estar a la altura de lo que fue la marcha del cacique en esta segunda rueda, así que título absolutamente merecido. Sí, ahora entrando en el detalle de Cobresal, es bueno también dejar algunas cosas, porque el partido yo creo que fue muy bien trabajado por Colo-Colo. Creo que la jugada que hizo Quintero le resultó en términos de tener un control absoluto del medio, creo que, salvo ya cuando el equipo se desgastó en la última media hora, hubo momentos donde Cobresal se atrevió un poco más por el ímpetu natural, pero por lo general Colo-Colo no pasó su sobra. El primer tiempo, yo diría que Cobresal se acercó muy tímidamente. Yo creo que también se tuvo mucho respeto a Colo-Colo. Hay situaciones como la de Waterman, donde ficciona un penal, que yo creo que mereció incluso la amarilla, porque era demasiado descarado. En esa acción nos termina él rodando dentro del área. Y me da también la sensación de que el cacique dosificó la fuerza. Tampoco fue a reventarse la altura. Por el contrario. Incluso cuando estaba acercándose Cobresal, llega el segundo gol, y no llegó por una insistencia manifiesta de Colo-Colo, que estaba atacando. No, sino porque encontró los espacios. En ese Colo-Colo es un equipo que hoy día también maneja bien esa intensidad. Sabe cuándo meterle y cuánto no. Es parte de la gracia de los partidos, y sobre todo, uno tiene que revisar del tema de la altitud. Cada vez hablamos menos, pero uno si revisa los equipos que ganan en El Salvador, justamente utilizan esa dinámica, que por momentos van al arco rival, pero hay momentos que bajan un poco el ritmo del partido para poder estar en él, los noventa minutos, una frase que se utiliza mucho en el último tiempo, estar en el partido. Y me parece que el encuentro siempre se jugó al ritmo de Colo-Colo. Más allá de que por momentos pueda haber sacado un poco el pie del acelerador, siempre se jugó al ritmo de Colo-Colo, siempre estas transiciones rápidas que hace el elenco de Gustavo Quinteros generaban, de cierta forma, una cuota de peligro. E inclusive a los jugadores que tuvieron mayor recorrido o mayor desgaste en el sentido de que tenían que tener explosión, de ser muy rápido a la hora de atacar, que es lo que más desgasta. Después vieron el cambio. Me refiero a Marcos Volado, Gabriel Costa y Agustín Boussat. Los tres dejaron el terreno a juego. Y si analizamos a los tres, creo que los tres hicieron un correcto partido. Gabriel Costa asuma una nueva asistencia en el campeonato, hizo un pase muy correcto. Marcos Volados de sus mejores actuaciones en lo que va corrido del año. Creo que hizo un buen partido Marcos Volados que ha estado más en la banca que en la titularidad durante este año. Y Agustín Boussat, que sigue teniendo recorrido, que sigue mostrando eso. Tal vez no desnivela tanto en la parte ofensiva, pero sigue siendo importante para Gustavo Quinteros. Y ahora asuma una asistencia de Marcos Rojas, que Marcos Rojas entró, por ahí tuvo una ocasión de gol. No finiquitó bien con el pie izquierdo, pero la asistencia a Alexander Oroz es un gran pase, es un muy buen pase para el momento del partido. O sea, cuando lo vas ganando 1-0, te van quedando más despacio, el otro equipo adelanta las líneas. Un pase entre líneas justamente de Marcos Rojas, que deja solo Alexander Oroz. Finiquitó muy bien y suma otro gol a Alexander Oroz dentro de las críticas que ha tenido, de que tuvo partidos buenos, después tuvo partidos malos. Ahora suma un gol y en la recta final llegas con un Volados, que está siendo titular, y con un Alexander Oroz que venía en las críticas, que ahora sumó un gol. Sumó un gol. Entonces, Colo Colo ha ganado mucho futbolista en esta recta final del campeonato. Sí, ha ganado futbolista. También vamos a analizar lo de la selección, pero antes de que Pablo nos dé su análisis, propongo escuchar a Gustavo Quinteros, que de esta manera él hace una reflexión sobre el momento del cacique y la inminencia del título. Gustavo Quinteros era 92.9. Fue un partido más o menos planificado, pensábamos que iba a ser así, duro, difícil, complicado. El rival juega bien, ahí del local se hace fuerte, te ataca mucho, pero estuvimos sólidos defensivamente y generamos varias situaciones, así que pudimos convertir al principio y después al final asegurar el partido. Así que estamos contentos con la actuación del equipo y, por supuesto, con los resultados. No, no, porque los jugadores están muy bien preparados, están bien preparados físicamente, pueden jugar de igual a igual y correr de la misma manera que el equipo local y así lo demostraron. Jugaron muy bien, corrieron mucho, soportaron, digamos, esa presión que ejerce el local jugando ahí y se hace fuerte. Sí, es algo muy bueno porque, bueno, es un equipo peligroso que juega bien y, bueno, esperemos también que Curicó mañana pueda empatar. Vamos, le decían ahí porque esto fue en el aeropuerto a la llegada de Santiago. Él estaba hablando en la última reflexión sobre el empate del cuadro de Ñublense. Decía, ojalá que Curicó también lo haga porque, claro, la victoria de Colo-Colo allá en Salvador era una cuestión que estaba en las posibilidades, era el gran favorito. Lo que fue sorpresivo y lo que ha sido sorpresivo es que Ñublense, precisamente, después de haber eliminado a Colo-Colo en Copachile, ha tenido un bajón, un bajón que se representa en el hecho de que incluso ayer estuvo a punto de perder el partido con Everton, Pablo. Claro, pues ahí se manifiestan las diferencias no de juego en sí, me parece que en calidad de juego Ñublense o Curicó representan buenas actuaciones y buenas disposiciones por parte de sus entrenadores y lo que pasa es que hay que tener un fuego sagrado también para ser campeón, hay que tener algo extra para ser campeón y creo que Colo-Colo en esta mirada hacia atrás con cuatro años sin ser campeón que para el cacique hizo una eternidad por su continua afición a dar vueltas olímpicas, creo que tiene eso, tiene eso, tiene de estar en los momentos decisivos, de manifestar confianza, de exponer mejor juego e incluso ayer hay dos ítems que me parecen que hay que mencionar, lo de César Fuentes, o sea, en este equipo que no tuvo a César Fuentes, además ganas a César Fuentes de nuevo que tuvo un par de minutos en cancha y ya me parece muy requete contravalioso y no quería dejar de mencionar el buen partido de Falcón pero a la vez la mala actuación de Falcón, me pareció terrible lo que hizo cuando Munder le tira el pelo, le toca el pelo y que sea a diez vueltas, me parece un exceso en un partido tranquilo de Colo-Colo en que no necesitas ensuciar el cuento porque ya lo tenéis controlado, me pareció que exacerba los ánimos, provoca al rival, no me gustó, de los pocos que podrías que sacar ¿Sabes que Pablo? Es todo un tema, yo lo conversaba con amigos ayer a través de Whatsapp de estas cadenas que se generan porque provoca eso Maximiliano Falcón de ahí cada uno hará el juicio a valor desde lo futbolístico pero un jugador que finalmente de esta forma de jugar que juega muy bien en la cancha en todos los partidos provoca una amarilla en el rival los saca los saca del partido los termina descontrolando ahora ahora lo de Munder es completamente innecesario también Sí, 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 absolutamente ¿Por qué lo va a levantar del pelo? Sí, sí, sí y me parece más que justificada la tarjeta Sí, sí lo que pasa es que cuando los árbitros dejan que algunos se exacerben y otros no cuando cuando porque hay lo que pasa es que toques ahí en todo el partido ¿Ceche? Y a mí eso me llama la atención cuando hay toques en todo el partido y el árbitro dice esto no se puede hacer pero hay otros que los dejan pasar hay tirones que se pueden hacer y hay tirones que no se corresponden yo culpo obviamente si a ti te te dan la prerrogativa para hacer esas cosas y el árbitro y el rival cae bien por ti y por tu equipo pero me parece que los árbitros debiesen ser un poco más rigurosos y no y no entender a mí ¿Sabés lo que me pasa con estas cuestiones? Me pasa el acalambrado del triunfo el acalambrado del triunfo me parece me parece ordinario un exceso el equipo que va ganando ajustado tiene dos acalambrados en los últimos diez minutos el árbitro va a preguntar ¿qué pasa? el jugador dice no puedo seguir ¿qué me pasa? por favor señor árbitro detenga esto y después le dicen pero párate bueno ya sigo jugando y detuviste el partido un minuto después no tenés recuperación en el tiempo extra entonces esa cuestión de la trampa pequeña no y me parece que este colo colo este colo colo o sea no tiene para qué hacer ¿Cómo manejamos eso? coincidiendo con eso yo también creo que es un exceso pero cuesta mucho manejarlo ya está dentro por eso si Falcón sufrió una agresión como esa como la que el árbitro no lo considera lo deja ahí fuera de la cancha un par de minutos hasta que comillas se recupere pero lo sanciona de alguna manera si el jugador está calambrado y el árbitro ve que no puede seguir se queda fuera de la cancha un par de minutos pero sanciona pero no podéis dejar pasar estas cuestiones como que el tipo no puede seguir y tú lo veis y dices no si ahora me siento mejor o sea evidentemente está exagerando o está engañando al árbitro y el árbitro acá se compra o sea todos los caramelos tírate un caramelo en la cancha y el árbitro se lo compra igual oye yo no quiero dejar pasar por alto la odisea de Colo Colo si lo queremos llamar de cierta manera porque tú decías recién Gustavo Quintero habló en en el aeropuerto terminó el partido yo creo que varios jugadores no alcanzaron siquiera a pasar por la ducha y hay que contextualizar Colo Colo 19.30 horas tenía que estar despegando tenía que estar despegando se ha atrasado un minuto y esto no es recordemos que son vuelos charter solamente los que están llegando a El Salvador y tienen que despegar o aterrizar con luz del día porque no hay vuelo por instrumento en el aeropuerto de El Salvador la hora límite era las 19.30 horas recordemos que el partido fue a las 17 cerca de las 19 estaba terminando claro terminó cerca de las 19 estaba unos 20 minutitos y tenían esa hora límite Colo Colo llegó de inmediato al aeropuerto me decían que cinturón de seguridad que muchos de los bolsos ni siquiera se alcanzaron a guardar bien que iban ahí y despegó pasadito de las 7.30 7.33 7.34 despegó Colo Colo y alcanzó a llegar pero fue toda una odisea que tuvo Colo Colo con el cambio de programación además esto se vio alterado en un momento Colo Colo llegaba jugaba el partido y se venía no había hotelería les avisaron el día antes que se habían desocupado 15 habitaciones del hotel en El Salvador pudieron llegar a El Salvador comer descansar un rato después ir al estadio y todo este tema del vuelo así que se hicieron gestiones de último minuto para sacar la tarea adelante pero fue una historia bien compleja que probablemente después la memoria en caso de conseguir el título que tan cerca está va a haber un capítulo para este viaje claro claro es un tema este de jugar en una zona tan extrema y con un rival como Cobresal que muchas veces saca ventaja de ese factor pero muchachos fíjense hablábamos de que Colo Colo es el mejor equipo del año que no hay duda que ya próximamente